Y mira quien llego, Luchito Gómez Chumacero Y toda su trayectoria musical, vigante del amor Cuando te conocí, de ti me enamoré Cuando te conocí, de ti me enamoré Juramos amarnos, pero me dejaste Juramos amarnos, pero me dejaste Tanto amor que te di, nada valoraste Tanto amor que te di, nada valoraste Quizás por ser pobre, te alejaste de mí Quizás por ser pobre, te alejaste de mí Buscaste riqueza, y todo fue en vano Buscaste riqueza, y todo fue en vano Cuando quieras volver, ya no te voy a amar Porque mi corazón, ya no te quiere más Y para el amigo, Serafín Calle Marchena Y toda su gente de lagunas, eso, eso ¡Serafín Calle Marchena! Cuando te conocí, de ti me enamoré Cuando te conocí, de ti me enamoré Juramos amarnos, pero me dejaste Juramos amarnos, pero me dejaste Tanto amor que te di, nada valoraste Tanto amor que te di, nada valoraste Quizás por ser pobre, te alejaste de mí Quizás por ser pobre, te alejaste de mí Buscaste riqueza, y todo fue en vano Buscaste riqueza, y todo fue en vano Cuando quieras volver, ya no te voy a amar Porque mi corazón, ya no te quiere más Me dejaste, me dejaste, solo por ser pobrecito Llorarás tu mala suerte, por ser muy interesada Nunca supiste valorar, el amor puro que te di Me dejaste, me dejaste, solo por ser pobrecito Llorarás tu mala suerte, por ser muy interesada Nunca supiste valorar, el amor puro que te di Y enfrías, para Reynaldo Guamán López Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo